El dictamen online El dictamen online Bienvenidos al resumen informativo del dictamen, muchas gracias por visitarnos. Las columnas de humo que desprende el incendio del tiradero a cielo abierto de las matas en la carretera estatal Coatzacoalcos, Miratitlán, ocasionó una fuerte carambola en donde participaron seis vehículos con saldo de ocho lesionados y daños valuados en aproximadamente 400 mil pesos. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz emitió una alerta a los empresarios por la presencia de un virus informático que cifra los archivos importantes de las compañías para que posteriormente se solicite un pago por la recuperación de ellos. El virus responde al nombre de PETIA. Luego del receso previsto en el Código Electoral en los primeros minutos de este domingo, seis candidatos de partidos políticos y uno independiente iniciarán campañas de proselitismo a lo largo y ancho de la entidad veracruzana. Autotrafic retiró la caja de multas ubicada sobre la avenida Rafael Cuervo a la altura de Plaza Las Brisas para darle mantenimiento, así lo informó Víctor Sánchez Martínez, gerente de proyectos de la empresa. Por octavo año consecutivo, personal de la Cruz Roja, Veracruz Boca del Río inició la jornada de cirugías de hernias gratuitas con la participación de médicos veracruzanos en favor de personas de escasos recursos carentes de beneficios de la medicina institucional. Si hay que sacrificar un día el coche, pues ni modo, es para salvaguardar la salud y la vida, así lo dijo el secretario de Salud de la Ciudad de México, Armando Agüed, al respecto de aplicar el Hoy no circula, Agüed Ortega señaló que actualmente estamos ante una situación de emergencia no igual, pero parecida al vivido con la influenza en el 2009. Siete personas fallecieron en un choque entre dos autos de la ciudad catalana de Figueres, en el oeste de España y cerca de la frontera con Francia. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hizo un llamamiento a reforzar la participación e inclusión de las personas con autismo, esto con motivo de la celebración del Día Mundial de Concientización sobre ese Trastorno Neurológico. El mexicano Daniel Corral se colgó este sábado la medalla de bronce en la final de caballo con arzones del torneo de maestros de gimnasia artística, el cual se disputa en la ciudad alemana de Kodbus. La veracruzana Salma Hayek refirió en entrevista con Jimmy Kimmel, que conoce al magnate, de Donald Trump. No necesitas hacerlo entrar en razón a él, todo el mundo tiene derecho a su propia locura, necesitas hacer entrar en razón a la gente que no nota la locura. Así lo dijo la actriz y productora veracruzana. Y por último, recuerde que este domingo 3 de abril inicia el horario de verano en la mayor parte de México, por lo cual este sábado 2 de abril se deberá adelantar su reloj una hora antes de ir a dormir. Eso ha sido lo más relevante acontecido hasta el momento. No se olvide de estar informado en eldictamen.mx, que tenga un excelente fin de semana.